Te quiero Te quiero con el miedo de perderte Porque brilla el peligro en tu mirar Te quiero porque falto en tus caricias Unas ansias constantes de volar Yo sé que si tu cuerpo está conmigo El alma de tu ser conmigo está Pero sé que también es un peligro Porque algo me dice que te irá Te quiero conmigo Te quiero con el miedo de perderte Porque brilla el peligro en tu mirar Te quiero porque falto en tus caricias Unas ansias constantes de volar Yo sé que si tu cuerpo está conmigo El alma de tu ser conmigo está Pero sé que también es un peligro Porque algo me dice que te irá No te quiero conmigo está 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 Gracias.